Con mucho respeto vengo a dirigirme a ustedes Por eso escogí esta linda melodía Lo vengo a explicar en este lindo merengue De por qué yo toco siempre la música mía Debo de poner empeño cuando vengo a concursar Si yo no toco lo ajeno porque soy profesional No, 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 no Alejo Durán lo mismo que Náferito El Metro Calisto y el Pollo Vallenato Se caracterizaron cada uno por su estilo Pa' ser distinguidos en el acordeón y el canto Ya está regado en la plaza Lo que yo quiero explicar El que toca, compone y canta es mejor que los demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!